Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que súper bien, yo aquí, con salud, bien, súper bien también. Esto es mi familia, sí, cerraron, cierto, estamos viviendo un momento difícil, pero pronto pasará, así esperamos. Hoy día, ah, perdón, soy profesor Walter Santos, entrenador del taller de mini atletismo de la corporación de deporte en la comuna de Puente. Puente Alto, ahí vamos. Hoy día vamos a trabajar un poco de flexibilidad y un poco de movilidad, no mucho igual, y seguramente recibirá. Como saben, la semana de entrenamiento aquí conmigo, en dos sesiones que la corporación disponibiliza para ustedes, los días martes y jueves, ¿cierto? Entonces, en la semana son dos sesiones, una de fuerza, siempre preparamos una de fuerza. La segunda puede ser de movilidad o flexibilidad o coordinación. Hoy día toca, eh, bla, 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 flexibilidad. Ah, ya, me olvidé un poquito. Así que eso, ¿ok? Antes de empezar el entrenamiento de hoy día, la flexibilidad, que ustedes ya conocen muchos ejercicios que son muy repetitivos, que es natural, no hay como hacernos mucho, no hay como cambiar mucho eso, salir de esa línea. Eh, antes de empezar quiero recordarles de la importancia de la actividad física constante y, eh, el higiene personal. Oye, está difícil hablar hoy día, ¿no? Está, 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 está increíble. Y es importante que se les mantenga la higiene personal, ¿ya? El higiene personal es fundamental para que podamos hacer todo bien, con mucha salud, eh, prevenirlo. Eso evita mucha infección, mucha enfermedad. Entonces, hablo más, hablo de forma general, pero pensando de forma de atletas, ustedes que piensan un día ser atletas de alto nivel, hay que empezar desde ya. Una rutina incorporarla, ¿ya? Mantenerse limpio, dormir temprano, se alimentar bien, hidratarse bien y no dejar de entrenar. Atletas de alto nivel, personas que, que buscan llegar a ese nivel que están ahí arriba, desde ahora, tienen que empezar mirando siempre arriba, ¿ya? ¿Qué hacen esas personas? ¿Por qué son tan buenas en lo que hacen? ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? Y lo que tenemos que hacer es hacer algo similar, pero dentro de nuestras posibilidades, ¿ya? ¿Cuál es nuestra posibilidad hoy día? Entrenar todos los días. Ay, profe, que ustedes solo enviamos 200 días a la semana, pero ya tenemos más de 50 videos guardados en YouTube, ¿ya? Entren a la página de la corporación, busquen videos de atletismo, corporación de deporte, de poeta, va a salir un montón de videos. Así que ustedes podrán entrenar todos los días. Y aparte de eso, también pueden jugar a la casa. Buscar un formato que puedan estar activos, ¿ya? Aprovechar la franja de horario por la mañana, entrenar, o jugar con el hermano, con la hermana, no sé, con los primos que están ahí, que viven juntos, no sé. Hay que mantenerse activos. Profe, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Llámame, envíe un mensaje. Pide al papá que me envíe un mensaje. ¿Qué puedo hacer con mi hijo? Y seguramente luego te intentaré ayudar de la mejor forma posible. ¿Ya? Déjame cambiar la situación que está un poco rara. ¿Ya? Entonces, espero que ustedes se motiven más, aún más, porque estoy seguro que cuando pase de esa cuarentena, la fase 2, fase 3, boom, pista. Entraríamos en pista. ¿Ya? ¿Para acá? Entonces empezaremos con una movilidad articular para calentamiento, súper simple. De abajo hacia arriba, empezando con el pie, exondorso plantar, cambio, cambio, y cambio. 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 E cambio. Buenísimo. Cambio de pierna. Cambio. 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 Por la misma pierna hacia adentro y ahora hacia afuera. Y fuerza. Cintura. y voy tocando la pierna lo más bajo que pueda siempre mantengo la postura no voy al frente y toco mantengo postura y voy haciendo inclinaciones laterales ok muy bien buenísimo brazo como siempre muchos de nuestros entrenamientos vamos a empezar desde arriba ya, cambio de brazo cambio del ejercicio empezaremos desde arriba y vamos bajando con los ejercicios arriba básicamente con ejercicios de movilidad ya, y un poco de flexibilidad empezaremos desde el cuello cabeza siempre intentando tocar los hombros ya inclinaciones laterales de la cabeza muy bien vamos, mantengo y ahora agarro brazo contrario toca oreja contraria brazo derecho toca oreja izquierda y hago fuerza para que mi cabeza toque mi hombro aquí al lado cambio suavecito el cambio y toco los dedos tocan la oreja y hago fuerza para que mi cabeza toque mi hombro del otro lado muy bien relajo otra vez un poco de movilidad mano a la cintura y cabeza lado al otro suavecito 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 detrás y eso vamos cambio ahora cruzo la mano los dedos y empuja la cabeza hacia abajo cambio ahora empuja atrás agarro junto a los dedos empuja el mentón y empuja el mentón y la cabeza hacia atrás relajo un poquito y vuelvo a hacer si con la cabeza muy bien ahora otra vez agarro y empuja hacia abajo y empuja hacia atrás muy bien para hombros básico que ya lo conocemos ya vamos a empezar a hacer los círculos hacia el frente ya mantengo postura importante mantener postura mantengo postura ya y voy ampliando el movimiento un poquito bien amplio ahora abro arriba y bajo eso muy bien ahora eso no es muy rápido ahora lo mismo pero diferente lo mismo pero diferente no hay que ver cierto hacia atrás suavecito y voy ampliando llegando hasta arriba con el brazo y hasta atrás brazo extendido eso relajo repetiremos el primero importante tener una salud en dos articulaciones fundamentales hombro y las rodillas la edad va a llegar un día y ojalá tenga mucha salud articular ya porque cualquier cosa o no puedo levantar el brazo o no puedo correr porque me doy la rodilla entonces y este tipo de ejercicio contribuye para mejora vamos círculo hacia el frente hacia atrás bien amplio todo eso ahora bien amplio hacia el frente hacia atrás manteniendo postura y ahora mantengo un brazo hacia atrás mantengo un brazo hacia atrás y otro brazo hacia el frente bien amplio y ahora cambio hacia atrás con otro brazo que estaba al frente hacia atrás y con otro hacia el frente bien amplio eso ya fue cabeza cuello hombros bajamos ahora a nivel de cintura ya que vamos a hacer aparte que hicimos ese y fuimos tocando más abajo repetiremos un poquito ya mantengo ahí eso círculo bien amplio el fémur que es el hueso del muslo el fémur encaja justo en la parte ósea de la cintura lo que estamos haciendo aquí es un trabajo de modulidad justo en la desarticulación ok vamos al piso al piso y vamos con la pierna flexionada semi flexionada perdón abrir y cerrar la pierna abrir y cerrar la pierna si pueden si pueden separarla más mejor yo no tengo esa flexibilidad todavía ojalá un día vuelva a tenerla porque un día la tuve cuando hay agua agüita los bebés tienen una flexibilidad absurda nacen flexibles y con el tiempo vamos perdiendo esa flexibilidad los que no la mantienen y ahora cambio seguimos con cadera ya ya no está flexionada igual vamos de lanzar la pierna de un lado las dos piernas y luego al otro lado manteniendo las manos en el piso mantengo y ahora con la pierna de afuera en el piso la pierna que está al dentro abriendo cerrando vamos cambio ahora de pierna de lado todo eso para la articulación coxo femoral muy bien relajo la pierna relajo que voy a hacer ahora de pie separo las piernas y cintura hacia el frente cintura al en el frente que trabaja la parte interna y aprovecha que estoy en el frente manteniendo ahí mano arriba y cruza las manos cambio manteniendo la cintura hacia el frente me duele cadena ok relajo y por el ejercicio proyectar la cintura hacia el frente ya repito cintura al frente y ahora mano a mano cambio las dos manos en un pie vamos cambio ok ok ahora vamos al piso otra vez a piezas extendidas la punta del pie hacia ti y busco la punta vamos vamos mantengo la posición mantengo la posición mantengo ok relajo un poquito repetimos repetimos la punta hacia ti voy por encima y agarro mis pies ok ahora fácil de baile un pie al frente a otra pierna atrás ya con las dos manos al frente agarro el pie cae 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 un mosquito cae un mosquito cambio de pie las dos manos ok ok ahora para estamos terminando agarro el pie como que lo abrazo el pie y extiendo la pierna pero mira importante el agarre del pie el pie está así tú agarra el pie por abajo ya y luego extiende la pierna arriba oh me duele entendieron tenés tendida y vas a tener trabajo toda la parte lateral en la banda iliotibial cambio entonces agarro el pie por abajo ya y extiendo duele cambio cambio otra vez cambio ok 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 relaxa um poquito vamos otra vez a largo para terminar no mentira falta un ejercicio falta uno el cuaderno aquí estoy leyendo y aquí así como que me falta eso para posterior el glúteo vamos abrazo fuerte y el otro pie que está aquí mantiene la planta y el piso cambio estoy malo estoy porque así mire te voy a explicar parece que no estoy chanta aquí tengo ejercicios de los últimos entrenamientos ve entrenamiento uno movilidad flexibilidad entrenamiento dos aquí fuerza y así tengo todo anotado y lo que estoy haciendo y leyendo ejercicio de la semana pasada y me faltó ese ahora y las rodillas ya apoyo aquí manos al piso y subo la cintura subo lo máximo que yo puedo y sentir el trabajo justo en el cuadriceps ok ok me voy a descontar un poco que me duele dar los días en esta posición de apoyo un cómodo un poco vamos otra vez para terminar y cintura bien arriba buenísimo buenísimo trabajamos ahí un poco de movilidad un poco de flexibilidad complemente estos ejercicios con otros que ya he enviado para ustedes, no dejen de estar en la casa sigan entrenando mucho sigan estudiando igual atletas hay que ser integrales no queda solo que salta bien o que corra bien o que lance bien, pero aparte de eso que las personas que sean inteligentes también, vale, un abrazo grande, cuídense mucho y hasta pronto, chao